This is the remix Cuando llegaste rápido te di un vistazo Desnude mi mente, te dibujé como Picasso Me imaginé recorriendo cada pedazo de tu piel Y viéndote abrir la cama te digo Se siente hijueputa verte sin apuesto Y al ir bajando tu espalda baja Me voy en un viaje como el aeropuerto Cuando irnos a lo aír No te huele cabrón y te sabe más delicho En el sesamo el mejor fichu De frente está más rica que las pichu Si no te tengo aquí a lao baby I miss you Chingame como si mañana viniera Gisoo Te pongo la pubi como la 4 o 5 del cáncer La ropa te quito como el Billy Le quito el cáncer Con video sin el abrigo 3-5 con los tases Yo te tiro efectivo si me hace un stripper dancer Dale vamos a hacer como si esto fuera un bella Tu arroma y abajo la bellaquera me eleva Te saco la bestia y te pones bella El miedo y los condones los dejamos en la gaveta Y viéndote abro en la cama te digo Se siente hijueputa verte sin apuesto Y al ir bajando tu espalda baja Me voy en un viaje como el aeropuerto Cuando irnos a lo aír Huele cabrón No bajito ese pentidior Tus pies rozando con mi piel La capela si se siente mejor con marihuana y alcohol El gringo El gringo El gringo Brian Mayer Brian Mayer Jun el Horta Me dicen Jun el Horta baby Me dicen Jun el Horta baby